Los acabo de sentar a todos Este planetario, esto, es una manifestación cheluda Escuchame, pelotudo, primero aprende con los pañones Y después, los sentados 1, 2, 3, 4 Todos somos los sentados Todos somos los sentados Todos somos los sentados Vamos, vamos a salvarlo Vamos, vamos a salvarlo Vamos, vamos, vamos Puedes decir, make some noise for yourselves Y así, like that Este a más faro va a voler un poco Gracias